¡Hola! Soy Fer y estás en recetas que funcionan. Hoy no toca una receta sino que vamos a preparar dos recetas diferentes y como puedes ver la receta no va de comida ya que me he visto obligado a preparar mi propio gel desinfectante de manos caseros porque hace más de una semana que es absolutamente imposible encontrarlo ni en farmacias ni en supermercados. Algunos puedes conseguir por internet pero a unos precios desorbitantes. Así que investigando en internet me he encontrado con la página oficial de la Organización Mundial de la Salud y un pdf en el que nos dice cómo prepararnos nuestro propio gel desinfectante de manos en casa. He querido probar la experiencia y sobre todo contarosla. Es muy fácil de preparar y merece la pena. No te pierdas el final del vídeo porque además te voy a contar mi experiencia personal a la hora de conseguir los productos y de preparar estas dos recetas. Vamos con los ingredientes Hoy toca preparar nuestro gel desinfectante de manos casero y aquí tienen los diferentes ingredientes y utensilios que vamos a necesitar para preparar las dos recetas que te muestro en este vídeo. Todos los ingredientes son fáciles de conseguir y además te muestro dónde puedes conseguirlos de manera fácil y sencilla. Vamos que vas a ver que no tiene ningún misterio. Y empezamos con la primera receta la oficial de la Organización Mundial de la Salud. Aquí tienen los ingredientes. Pausa el vídeo para poder copiarlos. Uno de los ingredientes es el agua destilada. Puedes hacerlo en casa pero es mucho más cómodo comprarlo y además es muy económico. El primer paso vamos a poner en un recipiente el alcohol. Para que nos quede todo mucho más claro en el recipiente puedes ver la cantidad en mililitros y además todo está puesto encima de la báscula para que tengas las cantidades exactas tanto en gramos como en mililitros. La base de nuestro gel desinfectante de manos es el alcohol ya que el alcohol es un potente desinfectante que impide el crecimiento de los microorganismos y los destruye al instante. El siguiente ingrediente que vamos a añadir es el agua oxigenada también conocida como peróxido de hidrógeno. Este producto lo que hace es desactivar las esporas bacterianas y se utiliza principalmente para desinfectar heridas. Añadimos solamente 11 gramos. Como ves los dos ingredientes que hemos utilizado tanto el alcohol de 96 como el agua oxigenada se puede conseguir fácilmente en supermercados y farmacias. A continuación le pondremos 16 gotas de aceite esencial de árbol de té. Este producto es fantástico para proteger nuestras manos y también es un súper potente desinfectante y además lo podemos conseguir con facilidad tanto en hervorarios como en supermercados. Y a continuación vamos a poner el producto principal para proteger nuestras manos de la agresividad del alcohol que es la glicerina o glicerol al 98%. Este producto se consigue en farmacias y también es muy recomendable que ya que vas a la farmacia te compres una jeringuilla para poder extraer con facilidad 7,5 mililitros de este producto. Si tienes jeringa o jeringuilla pero no dispones de la aguja lo que tendrías que hacer es lo que he hecho yo ahora mismo que es volcar un poquito de glicerina en un recipiente esterilizado es decir un recipiente en el que lo hemos pasado por agua hirviendo y ya de ahí extraemos con facilidad la cantidad correcta de glicerina o glicerol al 98% y a continuación lo vamos añadiendo al resto de ingredientes. Como ves súper sencillo y ya prácticamente hemos terminado y ya sólo nos falta añadir el agua destilada hasta que lleguemos a los 500 mililitros yo la he comprado porque como te decía anteriormente es muy fácil de conseguir y muy barata en los supermercados y además mucha gente comete el error de que se piensa que el agua destilada es simplemente agua hervida pero no es así el agua destilada se le ha quitado todos los minerales y es el agua más pura y listo ya solamente nos queda mezclarlo todo bien en esta ocasión estoy utilizando un espumador de leche para agitarlo todo y que se me quede mezclado con un minuto suficiente si no dispones de un agitador pues simplemente utiliza una cuchara de acero que esté esterilizada es decir pasada por agua caliente o agua hirviendo y listo mezclamos y ya hemos terminado de preparar nuestro desinfectante ahora ya lo único que vamos a hacer es pasarlo a los recipientes para tenerlos listos para utilizar puedes utilizar el recipiente que tú prefieras más grande o más pequeño dependiendo si lo vas a poner en casa o si te lo quieres llevar cuando salgas a la calle y una recomendación para rellenar los envases es utilizar un embudo así no desperdiciamos nada de producto las cantidades de esta receta igual que de la siguiente son 500 mililitros he puesto esta cantidad porque es la que necesitas para dos personas mi mujer y yo es lo que utilizamos durante una semana con medio litro tendríamos suficiente y bueno si no tienes para rellenar todos los envases utiliza un envase de cristal con tapadera para el resto y luego ya ir rellenando según te haga falta importante la oms recomienda un reposo de 72 horas del producto antes de usarlo y vamos con la segunda receta que son menos ingredientes y que utilizamos aloe vera aquí tiene los ingredientes que vas a necesitar pausa el producto antes de usarlo para poder copiar los vas a ver que la elaboración es igual de sencilla no tiene ningún misterio el primer paso vamos a poner una buena cantidad de gel de aloe vera el gel de aloe vera lo puedes conseguir en cualquier supermercado el volario o incluso en farmacias o te lo puedes hacer tú si dispones de la planta de aloe vera en tu casa es muy sencillo y tienes montones de tutoriales en internet y al igual que en la primera receta te doy las cantidades tanto en gramos como en mililitros en mi caso han sido 150 mililitros que son 165 gramos de gel puro de aloe vera y ahora lo que vamos a hacer a continuación es utilizar otra vez el aceite esencial de árbol de té que también ayuda a proteger nuestras manos y además es un potente antiséptico y ya solamente nos queda rellenar con alcohol hasta los 500 mililitros como ves muy pero que muy sencillo y una vez rellenado con alcohol de 96 hasta los 500 mililitros hacemos lo mismo que en la primera receta batimos durante un minuto incluso podrías batir durante un poco más ya que al utilizar el gel de aloe vera siempre quedan partículas del gel de aloe vera que luego se irán deshaciendo con el reposo pero vas a ver que el resultado final es más parecido a los hidrogeles que nos venden los supermercados o farmacias que tienen una textura más de gel con esta receta conseguimos el mismo resultado aquí puedes ver claramente como una vez que lo has preparado se nota muchísimo las partículas del aloe vera poquito a poco se irán deshaciendo y cada vez nuestro líquido irá espesando y quedando como un gel bueno quiero hablarte de las dos recetas que acabas de ver esta que tengo en este frasco es la primera la que recomienda la organización mundial de la salud y esta la segunda que la hemos hecho siguiendo las recomendaciones de la organización mundial de la salud sobre todo si hay algún producto que no puedes conseguir por eso hemos utilizado el gel de aloe vera que es fantástico para la piel sobre todo para el cuidado de las manos y qué decirte de la odisea de conseguir los productos en especial este el de la glicerina pura ya que primero cometí el fallo de cuando leí glicerina pues comprar la primera glicerina que encontré y la verdad que la primera que encontré fue glicerina sólida y ya descubrí que la glicerina sólida no sirve ya que la glicerina sólida es un preparado que se prepara con glicerina pero que lleva otros componentes y que esto se utiliza principalmente para hacer jabones y bueno la glicerina al final la conseguí en farmacia lo único que me tuve que recorrer varias farmacias hasta que conseguí una que la tuviera pero en todas me dijeron que si lo quieres lo pides y te lo traen incluso en ese mismo día o como mucho al día siguiente y el precio bastante económico este botecito me ha costado cuatro euros y te sirve para hacer montones de litros de el gel desinfectante de manos otro producto pero este sí que es muy fácil de conseguir el aceite esencial de árbol de té aquí en españa en los supermercados en cualquier herbolario o herbolistería lo puedes conseguir y es un desinfectante fantástico y natural con lo cual simplemente añadiendo unas gotitas reforzamos el efecto de nuestro gel desinfectante de manos casero y es muy fácil de conseguir y que merece muchísimo la pena te voy a contar el porqué de la segunda receta la que elaboramos con aloe vera en el mismo pdf de la organización mundial de la salud nos recomienda que como mínimo tiene que tener nuestro gel desinfectante un 60 por ciento de alcohol pero que debemos de tener o debe de tener un producto que sirva para el cuidado de las manos y uno de los que viene es precisamente el aloe vera yo he usado en la receta este gel de aloe vera que es ecológico y sí que ha costado un poquito más de dinero pero como puedes ver incluso en el mercadona tienes gel puro de aloe vera bastante bien de precio o incluso sé que muchos es posible que tengáis la planta de la aloe vera en este caso simplemente tendrías que cortar una de las hojas pelarlo sacar la pulpa o el gel triturarlo y ya tendrías para poder hacer gel para añadírselo a nuestro desinfectante de manos o sea que es súper fácil y esta solución es fantástica para poder hacer un gel de manos que sea que queda además más espeso y que es muy bueno para el cuidado de las manos bueno otra cosa a mí personalmente me gusta el olor pero si por casualidad quieres añadirle un olor especial a tu gel desinfectante de manos es tan fácil como añadirle unas gotitas de aceite esencial de una planta aromática que te guste en los herbolarios puedes conseguir de todo tipo de eucalipto de romero de lavanda o de cualquier otra planta aromática y con solo añadir unas gotitas tienes tu gel desinfectante de manos con el olor que más te guste y en este momento del vídeo como siempre quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo si te queda duda ya sabes que me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener en cuanto a la preparación de estas dos recetas y si te ha gustado el vídeo por favor regálame un like y sobre todo compártelo con tus amigos con tu familia y en tus redes sociales ya que esta información es muy importante y muy práctica así que te recomiendo que este vídeo lo guardes y lo tengas siempre a mano y no me digas que no te has suscrito todavía a recetas que funcionan pero vamos a ver a qué esperas suscríbete es totalmente gratis y acuérdate de activar todas las funciones de la campanita para que youtube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo y te recuerdo que nos vemos la próxima semana con otra nueva vídeo receta